Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, bienvenidos a MotoGP18 Hoy vengo especialmente, no sé, con ganas de que salga un pedazo de carrerón Lo malo es que es muy hielo, que es un circuito donde ahora mismo si os digo la verdad no tengo una referencia clara Bueno, os dejo como siempre mis estadísticas de esta temporada que no está nada mal Como hemos arrancado y os dejo también de fondo los marcadores para saber cómo está el campeonato Bueno, lo dicho, tengo muchas ganas de que salga un episodio bueno, bueno, que salga una carrera muy muy interesante Vamos a ver los pilotos que se caen hoy, a ver, poniéndonos serios, se van a caer pilotos, lo estamos viendo, se caen, es así Es verdad que entras pasado, sí, es que si no entras pasado saliendo último y en el máximo nivel de dificultad Pues cuando vas a entrar pasado, digo yo, y con una KTM, entonces sí, así que alguno se va a caer Lo importante es que uno de ellos sea Márquez, vale No, no, da igual, da igual, quiero decir, yo doy por hecho que alguno se va a caer y es que en la salida hoy aprieto mucho Pero, sí que quiero que salga una carrera, no sé, no sé, tengo ganas, tengo ganas de subir al podio, si es que es así Así que, en muy hielo, como viene siendo habitual la temporada, vamos a marcar un objetivo Y mi objetivo, lo digo así de claro, es podio A por ello Vamos chicos, vamos, vamos, vamos a tope aquí en muy hielo, buscamos podio Marmar que sale primero, que es el líder del campeonato, ahí está Andrea Tovicioso Andrea Tovicioso sale segundo Bueno, ahí vemos octavo a Rinrins, alias el Telefonillos Y, bueno, vamos a ver que tal sale todo Vamos a por ello, venga, vamos a por ello Metemos primera, aceleramos a tope, semaforo rojo aquí en el muy hielo Vamos Ragazzi Vamos Pertutti Vamos a por ese podio Bueno, a ver que también creo que me he motivado yo, pero fuertemente, eh Uff, uff, como lo he visto, uff Vale, y ahora, con calma Eso es No te vas a caer, ¿a que no? Vale, aquí forzamos a Dani Para que nos deje la sua posizione Eh, ¿quién se ha caído ahí, hombre? Venga ya, por favor, Paul Espargaró, todo día en el suelo, hermano Vale, estamos en décimos Otra caída más Pero es que los rozas, tío Menos mal que no son los favoritos, porque si no, es que me matáis Es que los rozas y viñales Basta, viñales, eh Venga, venga ya, a tu casa, tío Venga, a tu casa Venga Vete a quejarte a otra parte Es que la Yamaha no corre nada Es que la Honda corre más Y no frena como la Ducati Y así no puedo A mí me prometieron que sin salir del boxe iba a ganar el Mundial Pues ahora me enfado y digo que Yamaha es una mierda Bueno Pues adelantamos aquí al Quejas Si nos dejas Adelantarte hoy Por la mañana Nos comió un torte Oh, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Sí, señor Sí, señor Sextos por detrás de Valentino Rossi Y ahora pues a cuadrar la curva Con calma Hola, vale Espérate Espérate que viene el otro Espérate que viene el Llamadas El Telefonillos Que no pinta nada Bueno, es cuarto del Mundial Telefonillos, eh También es verdad Que el tío se está defendiendo Buen rebufo aquí de Valentino Sí, señor Bueno, viñales Parece que la Yamaha no va tan mal ¿Qué hace Rins? ¿Qué hace Rins? ¿Qué hace Rins, Rins? Pues el teléfono oferto ¿Qué va a hacer Rins, Rins? Ah, no Yo decía que No, no No se adelanta Rossi Estamos quintos Ojo lo que hay aquí de Ducati Y que se han hecho con el Emporio Armani, eh No, me caigo, me caigo Calma, calma Vale, vale, vale Calma, Ferto Jack Miller Jack Miller delante Mala Y Jack Miller detrás Buenísima Y aquí está Mar Marquez el líder Hombre, yo no me planteo ahora Pensar en En restar puntos a nadie La verdad De verdad os lo digo, eh Me planteo simplemente Estar en podio Es que Me parece ya un resultado Muy, muy bueno Para ir con la KTM Y para ser yo Vaya Entonces Pues hombre, ahora mismo Este tercer puesto Delante de Marquez Es Gloria Bendita Eso está claro Eso Molto Clavico Clavicoordio Y violonchelo Pero En principio Lo que Me interesa Aquí me van a adelantar Sí Lo que me interesa Igual no Sí Ferto Tira No me Me caigo Porque Madre mía La que me han hecho aquí Vale Tira, tira, tira Tira Detrás de Jorge Lorenzo Y ahora calma Se cae Se cae Andrea Tovicioso Tovicioso se ha caído Madre mía Le había avisado No, no, no El cura Que si va Tovicioso Pues que el karma Mierda Por mirar Para la caída De Tovicioso Llega Llega Rins Rins Ojo A ver si se va a meter Por la lucha Lo que llega aquí Madre mía Esto Todo llega Hola Rins Es que se cae Muy fácil Tío No puedo meter La moto A gusto Nunca Bueno Pues hasta luego Ya puedes hacer Las llamadas Que tenías pensadas Muy forzado aquí Aguantamos a Márquez Lo sacamos un poquito De pista Hombre Pero lo que viene aquí Es muy 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 bestia Bueno Aquí cierro Molto bene Freno de más Pero cerramos bien Y Lorenzo Se va para Para adelante Me caigo Uff Estoy sufriendo mucho Chicos No, no, no Buena ¿Dónde está Márquez? Está aquí Aquí me la ha jugado Me la ha jugado mucho Y me ha salido Que escándalo Escándalo Es un Valentino No, no Tiro a la mierda Joder Que escándalo Ahora eso sí Fijaos donde estoy ahora Y hay otro piloto Por detrás Que es que yo no sé Ni quién es Pero vamos Poco me importa Crashlow Que pedazo de carrerón Tío Que pedazo de carrerón Se está Pues se ha quedado Buen día Se ha quedado Buen día Chicos No Viñales Vale Estamos terceros Detrás de Valentino Nuevamente Y aquí Pues vamos a arriesgar Un poquito más Tocamos Ves que Valentino Si es que Valentino No se cae Hombre A Valentino Le tienes que Vamos Que matar Para que se caiga De la moto Vamos Rebufo de Valentino Clave Importantísimo Primordial Mastodonte Fiera Ingeniero Pecholata Es importantísimo Este rebufo Si no Bueno Aquí Valentino Me va a adelantar Pero la curva No es mala Porque salimos Con molto fuerza Rosy tío Hermano Bien Vale Vale Estamos en vuelta 4 La vuelta 4 Tiene que ser buena No se disgrega El grupo Es decir Seguimos Los mismos Luchando Per lo mismo Eso si Lorenzo Está en otra Liga Totalmente Diferente Después de la caída De Tobicioso Pues Jorge Se ha hecho Muy fuerte Ahí delante Nosotros estamos Creo que aguantando Bien ahora No Esta curva No No es buena Vamos a ver si Corregimos un poquito Aquí No mucho La verdad Tampoco ha sido Un curvón Y El piano 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 Piccolo Piccolo Ahí viene Viñales El quejas Detrás de Valentino A Valentino Le dejo A Viñales No Viñales Por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Lo vais a comer Si Si No Pero Maveri Que has hecho Hermano Me tira Me tira Ay Dios Se ha caído Normal Normal Ay Dios mío Que carrera Ay Dios mío Que carrera Viene Valentino No cuadro bien la curva Estoy nerviosísimo Normal No se lo que ha querido hacer Ahí Viñales Pero ha destrozado La carrera Ha destrozado la carrera Adelantamos a Valentino Ojo Mejor rebufo Esto no ha sido cosa mía Chicos Esto ha sido cosa Del quejas Bueno Vamos pasaditos Pero Lo suyo es Eso es Engancharnos ahora A Valentino No Me caigo Me caigo Me caigo aquí Se acaba aquí Chicos Se acaba aquí Y de hecho Me viene Zarco A tope La pelea por el segundo puesto Termina aquí No podemos con Valentino He cometido Un error grave Aquí cometo Uno pequeñito No tan grave Pero Pero error al fin y al cabo Zarco viene lanzadísimo Y nos Nos toca Resistir Los ataques del francés Que es lo que vamos a tener de aquí Al final Está claro Vale El primer Hueco Yo creo que lo tapamos bien Que es esta doble curva Y llegamos a la zona Donde Bueno Donde creo que Realmente Lo puedo hacer bien Que es esta Valentino está muy lejos Voy fuerte igual Voy fuerte igual Vamos a ver si podemos coger Rebufo de De vale No 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 Vamos a poder Que va Que va Imposible Imposible Vamos a ser terceros chicos Eso si Vamos a ser terceros En un auténtico carrerón Ha debido de todo Estos son carreras Vamos a llegar Si Si señor Si señor Si señor Esto es lo que yo quería Lo he pasado muy mal Lo he pasado O sea de tensión Lo he pasado fatal Pero esto es lo que quería yo Ha pasado de todo Ha habido caídas Y suerte que no he sido El único Que está involucrado En ellas Porque Viñales Ha querido romper con todo Pero ha sido Un auténtico carrerón Y ahora lo que me interesa Es saber Donde están mis principales Rivales Porque Porque Tobicioso Tobicioso se cayó Ojo Y Márquez No se donde estaba Vamos a verlo Ha ganado Jorge Lorenzo Segundo ha sido Valentino Rossi Terzo en nosotros Zarco Miller Crouchel Petrucci Tobicioso Que se ha recuperado bastante Luego está Dani Pedrosa Después aparece Álvaro Bautista Donde está Que le ha pasado A Márquez Décimo tercero Márquez Viñales El quejas Décimo cuarto Andreita está Décimo quinto Y a partir de ahí Pues la lonja Está décimo sexto Nada No pillan puntos Bueno vamos a ver Vamos a ver como está El mundial Que carrera Esto es una pasada Es una pasada Si si que mola Lo único Las caídas Lo único Que es que Nada más que Rozo a alguien Ya lo estoy tirando Pero por lo demás Esto si que mola Ha ganado Jorge Lorenzo Que además se ha hecho La vuelta rápida Con todas las de la ley Nosotros hemos hecho Una muy buena vuelta Pero inferior a la de Rossi Inferior a la de Zarco Incluso Que ha quedado por detrás De nosotros A siete décimas Vamos a ver como está El mundial Porque yo creo Que esto pinta genial Seguimos terceros Con noventa y un puntos A dieciséis De Márquez Que es el líder A solo dos De Tobicioso Que lo podemos Alcanzar En cualquier momento Viñales Que se une A la fiesta Bueno estaba unido Viñales a la fiesta Y el que se une Muy fuerte Es Valentino Rossi Ojo con Jorge Lorenzo El mundial Está precioso Nos vemos Ahora Vale pues estamos Aquí en el menú Nos vienen Ofertas Ojo Ojo porque ya os dije yo Que este año Voy un poquito De picaflor Ojo porque ya os he dicho Que este año Voy un poquito De picaflor Vamos a ver Que ofertas tengo Porque bueno Pues En el equipo Pues no estoy siendo Bien visto Realmente A ver tenemos En MotoGP Aprilia Racing Team Grezzini Grezzini Tenemos Red Bull KTM Factory Racing Y tenemos Bueno tenemos también El Marco VDS Tenemos el Avintia Que más tenemos Y tenemos En el Genieto Team Vamos a ver Si hay alguno más Para Para este lado No No pues lo siento chicos Pero me voy a quedar en KTM O sea Aprilia Puedo que lo pongan un poquito No lo ponen igual Así que nos vamos a quedar Con KTM Va Yo pensé que iba a haber otras cosas Bueno Nah Pues nada chicos Oye pues por la temporada Que estoy haciendo Te satisface esta elección No podrá Eh Si me satisface Me congratula Bueno Pues Ahí está Fenomenal Me dice Acaba Antes que tus compañeros de equipo Pero si estoy Peleando por el mundial Tío Que piensas que es esto Me pone ahí como un aviso Bueno chicos Pues Carrerón Carrerón Una de las mejores De la temporada Ha estado muy 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 entretenida Jorge ha estado En otra liga Totalmente No nos hemos podido Enganchar a él Y Al final tampoco Nos hemos podido Enganchar a Valentino Pero si que hemos podido Firmar un podio Que era lo que buscaba Llevamos Dos cuatro Seis carreras De las cuales Cuatro han sido podios Y de las cuales Una ha sido victoria Eso nos permite Estar así En el campeonato A dieciséis puntos de Márquez Y a dos de Tobicioso Vamos a repasar también Los equipos Porque no estamos nada mal Cuartos Cientos siete puntos A veintiséis De De HRC Ya se va un poquito Estamos a treinta y seis De Movistar Yamaha Y a cuarenta y siete De Ducati En constructores Estamos cuartos también Aquí sí que más cerquita De Yamaha Solo seis puntitos Y nada más Chicos Me quedo Con el campeonato De pilotos de fondo Y espero que os haya gustado Muchísimo la carrera Exactamente igual que a mí Si es así Pegadle un buen like al vídeo Que ayuda mucho Que es gratis Podéis compartirlo también Con vuestros amigos Familiares O lo que queráis Y que también Os podéis suscribir Si no estáis suscritos Al canal Así me ayudiréis a crecer Y además Todo lo que os he dicho Es totalmente gratis Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima ¡Chao!